Sal de mi nave 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 Encárgate de él El avión es mío ¿Dónde está? ¿Qué estás buscando? Circuito Camaleón Hombre búho solía volverme loco con él No encontré ¿Qué es lo que hace? Estamos encubiertos Justo encima de ustedes ¡Alto el fuego! ¡Llegó el transporte! Sujétense ¡Gombarde en el cielo! Eso está frito No importa Seguimos encubiertos Los perdimos Los perdimos Al menos por el momento Así que genio ¿A dónde vamos ahora? ¿De dónde? ¡Gombarde en el cielo! ¡Gombarde en el cielo! ¡Suscríbete al canal!